Me llamo Elena y de grande voy a ser científica. Como todos los días, estoy investigándome y haciendo infinidad de preguntas. Esta vez, mi amigo Rufo me ayudará a responderlas. Así comienza, Descubriendo con Rufo y Elena. ¿Alguna vez has oído hablar de lo EFA? Claro que sí, es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental que fue creado en el 2008 para realizar la fiscalización ambiental en todo el país. ¿Fiscalización ambiental? ¿Pero qué es eso? En el Perú, existen muchas empresas que realizan actividades económicas y son importantes para el desarrollo de nuestro país. OEFA vigila que el manejo de sus procesos no contamine nuestro ambiente y cumpla con las normas ambientales. ¡Guau, Rufo! OEFA suena como una entidad muy necesaria para proteger nuestro planeta. ¡Vamos! ¡Dime! ¡Dime! ¿Qué más hacen? OEFA busca el equilibrio entre la inversión privada y la protección del ambiente, realizando tres funciones principalmente, evaluación, supervisión y fiscalización. ¡Mmm! ¿Evaluación como un examen del colegio Rufo? ¡No, Lena! La función evaluadora es como una especie de detective que investiga cómo están los ecosistemas, que son las casas de los animales y las plantas. Así podemos aprender sobre ellos y protegerlos durante mucho tiempo. ¡Ya me queda más claro, Rufo! ¿Y la función supervisora? La función supervisora es como ser el guardián. Realizamos acciones para asegurarnos de que las empresas sean amigables con los lugares donde viven las personas, los animales y las plantas, y así evitar que les hagan daño. ¡Miau! 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 ¿Y qué pasa si las empresas no cuidan nuestros ecosistemas? Ahí viene la última función, la de fiscalización. Si OEFA encuentra que una empresa está haciendo daño al ambiente, investiga y sanciona a aquellas que no cumplan con cuidar nuestros ecosistemas al realizar sus actividades. ¡Rufo! ¡Empecemos ya! Debemos hacer que todos conozcan a la OEFA. Así es, Lena. Debemos asegurarnos de que más personas sepan sobre OEFA y la importancia de cuidar nuestro ambiente. ¡Tienes razón, Rufo! Juntos podemos hacer la diferencia y ayudar a proteger nuestro hermoso mundo. Esto fue Descubriendo con Rufo y Lena sobre OEFA.